Música A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura A mi me gusta ver con la sabidura, con que esta morena mueve la pintura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.